El amenazado Es el amor Tendré que ocultarme o fluir Que es en los muros de su cárcel como en un sueño atroz La hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición El aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte Para cantar sus mares y sus espadas La serena amistad, las galerías de la biblioteca Las cosas comunes, los hábitos El joven amor de mi madre La sombra militar de mis muertos La noche intemporal, el sabor del sueño Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta a la voz del ave Ya son oscurecidos los que miran por las ventanas Pero la sombra no ha traído la paz Es, ya lo sé, el amor La ansiedad y el alivio de oír tu voz La espera y la memoria El horror de vivir en lo sucesivo Es el amor con sus mitologías Con sus pequeñas magias inútiles Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Las hordas Esta habitación es real Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer en todo el cuerpo La amenazato Esta es el amor Mide vos cachigui auforiri Que es calamuro y de lliama y libereyo Que les son yo tu belega La belega más cochanjigis Sechiam esta la unonura Y un ser cosmia y talismano La exército de la veletro La vaga erudicido La lernado del aborto Y que un usis la malgrata nordo Porcanti sean maroncae sean espaduin La serena mi queso La galerioi de la biblioteco La ayoy comunai La cutimogi La yunamo de mia patrino La hombro humilita De mia inmortului La noctos en tempalare pusto Estic cumbia Una estic cumbia Estar la mesura de mia tempo Iam la cruz rompillas Che la fonte Iam la homoelitillas Pro bocho virda Iam malumigis Que hui viras tra la fenestrui Ser nombro Neal portis la patso Estas siam mitias L'amor La desirego Caimil digo Audibiam vocho La hororo vivi estonte Estas l'amor Cunciei mitologioi Cunciei magiatoi senutilai Estas Estratangul Que un ni Ne curai estrapase Iam la arme oi Churka un baras min La hordoi Citi o Chambros en regalas Si ne estas vidinta L'anomo deio virino Denuncias min Min Dolores Virino En la tuta cor